Por querer seguir tus pasos metí a la mala vida Porque en el fango perdida un día yo te encontré Me pusiste aquella venda de ilusiones pervertidas Y muy pronto en tu guarida me tenías a tus pies Hoy que cobarde me siento porque me dejé engañar No he sido más que un iluso, ya lo pude comprobar Tus encantos ya pasaron, no sos más que una cualquiera Que entregas tu falso amor por las pocas monedas Te aborrezco y te desprecio, no eres más que una perdida Que en tus garras pervertidas a todos quieres coger Con el paso de los años el destino va a cobrarte Y así yo habré de vengarme de tu malvado querer Hoy que cobarde me siento porque me dejé engañar No he sido más que un iluso, ya lo pude comprobar Tus encantos ya pasaron, no sos más que una cualquiera Que entregas tu falso amor por unas pocas monedas Hoy que cobarde me siento porque me dejé engañar No he sido más que un iluso, ya lo pude comprobar Tus encantos ya pasaron, no sos más que una cualquiera Que entregas tu falso amor por unas pocas monedas Tus encantos ya pasaron, no sos más que una cualquiera Que entregas tu falso amor por unas pocas monedas